En la vida tenemos muchos miedos. Miedo a las arañas, miedo a la llorona, miedo a las 15 llamadas perdidas de tu mamá en la peda, miedo a que se nos acaben las gomitas de gots. Pero el miedo que todos hemos compartido es cuando tu mamá te avienta esa frase las primeras veces que pides permiso para llegar a una pedita de pubertos. La marihuana es la entrada a drogas muchísimo más fuertes. Y naturalmente a muchos de nosotros nos valió chorizo todo esto y con el inminente riesgo de mandar nuestras vidas al caño, decidimos probar la planta de brócoli mágico. Para luego descubrir que no solo no es tan mala, sino que también existe un mundo de maravillas canábicas y aventuras wodigonquescas que siguen ocultas para aquellas personas que viven con ese miedo heredado de sus padres y fomentado por la falta de información. Lamentablemente, no todos tenemos la fortuna de caer en las maravillosas y suavecitas manos de la planta espacial. Hay adicciones allá afuera que día a día atrapan a muchas personas y las meten a un abismo del que es muy difícil escapar, destruyendo familias, personas y vidas. Es por eso que como científicos pachecos hacemos todo lo que esté en nuestras manos expertas en enrolar para descubrir qué beneficios se pueden extraer de nuestra planta favorita y que podría ayudar a millones de personas a escapar de las garras de la adicción. Así que ponte tus lentes, esos que no tienen aumento pero te hacen ver guapo e intelectual, colócate tu bata y... No, güey, esa no... Agarra tu bata y vámonos un viaje científico para ver cómo funcionan realmente las adicciones, lo que sabemos del brócoli mágico y cómo esta podría ser una valiosa herramienta para mejorar las vidas afectadas por la adicción. Porque yo soy Lister y esto es EduCanabis. Comenzamos. Podrías creer que cuando decimos adicción estamos hablando del loquito de la esquina o de tu compa al que le baila la mandíbula cuando sale del baño del antro. Pero en realidad, depender de una sustancia o de una actividad es más común de lo que pudieras imaginar. De hecho, es probable que en este momento estés sosteniendo en tus manos algo que es tan adictivo que cuando piensas en él quieres estarle dando de arriba para abajo. Así es, hablamos de tu pene, pero también de tu teléfono que honestamente usas un chingo. Tanto que si quisieras dejar de usarlo aunque fuera un día te encontrarías con las mismas dificultades que un fumador crónico o que un apostador compulsivo. Aunque no lo creas, el uso que le damos al teléfono hoy en día puede ser considerado una adicción. La Organización Mundial de la Salud define adicción como un trastorno mental y de comportamiento donde se tiene una necesidad compulsiva. Ya sea consumir una sustancia o hacer una actividad a pesar de que ésta pueda llevar consecuencias negativas. Es por eso que sigues utilizando el teléfono a pesar de que es el quinto día seguido que te desvelas. Y es por eso que sigues fumando aunque te cansas en el tercer escalón de tu casa. Y es por eso que puedes seguir consumiendo una droga a pesar de saber que ya no hay vuelta atrás. Oye, pero a mí no me tienen las manos si no me echo mi gallito mañanero. Entonces, no soy adicto. Weedy, acabas de cambiar tus tenis por un tostón de marihuana. ¿No te son cinco? Tal vez Weedy no se da cuenta de lo erizo que es porque no sufre estos síntomas tan clásicos de la adicción. El bien conocido síndrome de abstinencia. Esto no significa que no tenga una adicción. Más bien puede deberse a que su dependencia no es tanto física sino psicológica. La diferencia es que en la física tu cuerpo genera neuroadaptación. Es decir, tu cuerpo necesita ciertos niveles de una sustancia y si no los consigue comienzas a generar síntomas como ansiedad, fatiga, vómito incluso convulsiones o alucinaciones. La adicción psicológica puede ser menos agresiva pero no por eso menos peligrosa. Puede generarse de manera más casual y de esta no se va a librar nuestra plantita mágica. Pongamos de ejemplo cuando tú te prendes un gallo antes de salir con tus amigos o te echas un pipazo antes de comer para disfrutarlo más. Tu cerebro se le está pasando tan bien que no sabe diferenciar si el pozole de tu jefe está buenísimo, tus amigos te están haciendo cajarte de risa o es en realidad el brócoli mágico el que hace que te la pases también. Cuando no es clara esa línea es cuando caes en una adicción psicológica. Ya que buscas consumir una sustancia porque tu cuerpo asume que no va a poder pasársela tan bien sin ella. Como cuando está y se la quitas. O algo así decía en el guión. Es con esto en mente que la ciencia se ha puesto las pilas para ver cómo hacer más 420 de todas las investigaciones. Porque aunque no lo creas experimentar con brócoli mágico no solamente significa encerrarte con tus compas en un carro y prenderle las patas al diablo hasta que no puedas ver nada. Los científicos como nosotros nos hemos enfocado en descubrir todos los secretos que alberga esta bendita flor. y cómo podría ayudarnos a combatir problemas sociales tan importantes como las adicciones. Múltiples países han unido esfuerzos entre personas afectadas y colitas de borregos obteniendo resultados impresionantes. Como en Brasil donde se realizó un estudio con personas adictas al crack que estaban buscando cambiar sus vidas y dejar de consumir. Se les permitió el consumo de marihuana a la par de un tratamiento habitual. Los científicos descubrieron que de las 25 personas que lograron dejar de consumir 17 relacionaban sus logros al consumo de brócoli mágico. Ya que este alivia su sensación de craving o apetito. ¿Apetito? A mí no me lo quita carnal a mí me da más. No me refiero al moncho Weedy es más ¿Ese es mi pan? ¡Eh a puto! Para los que no cacharon el chiste el craving es un deseo ansioso casi incontrolable de querer consumir esa sustancia que estás tratando de dejar y no precisamente el pan de muerto. En el estudio también se encontró que la cannabis ayudó a generar conductas positivas que se relacionan directamente a dejar la adicción como puede ser mejorar sus hábitos de sueño mejorar su alimentación mejorar su aseo solo por nombrar algunas. El siguiente estudio que exploramos es tal vez el más interesante que tengamos hasta la fecha y es que inyectar cosas a ratas que es lo que normalmente se hacen estos experimentos es una cosa pero administrar fentanilo a pacientes saludables para comprobar si el CBD puede ayudar a la sensación de craving o ansiedad es no tenerle miedo ni a la muerte ni a cualquier comité de ética que se te pueda poner enfrente. Afortunadamente para todos los involucrados el CBD tuvo un éxito impresionante y no tuvieron la necesidad de mandar absolutamente a nadie ni al anexo ni a la cárcel. Y si eso funcionó con gente que se mete por querías imagínate lo que te harían unas gomitas de necte a ti que solamente tomas prote y comes ensalada. Y aunque no hemos conseguido realizar ni la mitad de los estudios que nos gustaría tener al respecto la verdad es que los resultados han sido muy 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 positivos y alentadores lo que podría significar un nuevo y prometedor horizonte más allá de las propiedades mágicas de nuestro brócoli favorito. En este canal siempre estaremos en pro de terminar con el estigma del uso de cannabis de forma científica y medicinal y comenzar a regular su implementación. Hay evidencia que sugiere que los problemas que existen con las drogas sea cual sea están relacionadas a las políticas públicas y a la legislación de cada país. Es por eso que las estadísticas de adicciones y consumo son muy diferentes dependiendo en qué lugar las busques. Por ejemplo en la tierra del sueño americano las hamburguesas y los tiroteos escolares la epidemia de opiáceos ha aumentado tanto en frecuencia como en letalidad en los últimos años. Incluso los que encuentras en farmacia han contribuido a la ola de adicciones en el país. Contrastando esta situación con el brócoli mágico ya encontramos estudios en donde revelan que la legalización del brócoli en diferentes estados ha permitido que la prevalencia de trastornos psicológicos con jóvenes disminuya de manera significativa. Además consumir cannabis junto con opioides parece ayudar a llegar al efecto analgésico óptimo reduciendo la cantidad necesaria de la otra sustancia. Pero aguanta antes de que quieras darle un gallito al piedroso de la cuadra para salvarle la vida recuerda que no existe una cura milagrosa para absolutamente nada en esta vida. En temas de enfermedades porque eso es una adicción una enfermedad siempre tendremos que tener una visión integral que abarque todas las áreas necesarias para tener un tratamiento efectivo. Para nada estamos diciendo que el brócoli mágico sea la solución definitiva para uno de los problemas más grandes que aquejan al mundo. Aunque quieras pintarlo de rosa no podemos negar la realidad como el alcohol el cigarro el azúcar la cannabis es una droga. Puede que sea la primera y única droga que pruebes. También puede ser que tu cuerpo te pida sensaciones más fuertes y busque sustancias mucho más adictivas. En este canal no fomentamos el uso de ninguna sustancia solamente te presentamos la información que tenemos disponible y lo licuamos con uno que otro chiste para que te pases suavecito en el desayuno. Lo que sí buscamos es generar una conversación para dejar de ignorar los claros beneficios de la planta que como yo lo veo es como haber inventado los aviones y no utilizarlos por miedo a volar. Este es el momento en el que te diría que la información se vuelve conocimiento cuando se comparte y te mandaría al perfil de Willy Wonka a que veas el nuevo moncho que se acaba de preparar. Pero para generarte más espacios seguros prefiero darte algunas opciones para que puedas acceder a tus familiares o amigos la ocupa. Una de estas redes de apoyo es la línea de la vida a quienes contactamos en uno de nuestros videos si quieres ver la experiencia que vivimos te la dejamos en la cajita de aquí arriba. Recuerda que no estás solo. En Educanabis estamos para resolver tus dudas sobre consumo irresponsable y darte la información necesaria para que tengas una relación positiva con el brócoli mágico. Porque la información se vuelve conocimiento cuando se comparte. Dale like a este video suscríbete y coméntanos porque nos ayudas muchísimo a seguir generando esta conversación y esta comunidad de pachecos responsables cultos y bien informados. Gracias por visitarnos de nuevo. Yo soy Luis Fer y esto fue Educanabis.